Este miércoles 22 de febrero es miércoles de ceniza, un día santo y cristiano. Es el primer día de la cuaresma. La Iglesia Católica de Barrancolimija da a conocer la importancia de este día. Con el miércoles de ceniza iniciamos el tiempo de cuaresma y es la invitación para que durante estos 40 días nos vayamos preparando a través de tres herramientas que el día de mañana se nos van a mostrar. La oración, la limosna y el ayuno para celebrar el misterio pascual. El misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo por nuestra salvación, por nuestra redención. Para muchos la cruz en la frente es un signo. La Biblia dice que Jesús murió por nosotros. La ceniza cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en Semana Santa. Entonces en la ciudad de Barrancolimija todas las parroquias de la ciudad están dispuestas a acoger a todos aquellos fieles que quieran participar del inicio de la cuaresma por medio del signo de la ceniza. Recordemos que el signo de la ceniza es un signo propiamente bíblico. Lo encontramos en el libro de Joel, en el libro de la sabiduría y recordemos que la invitación es propia, entrar en la dinámica penitencial, entrar en esa experiencia de reconocer que necesito ir dejando en mi vida para vivir el encuentro con el Señor, porque en ocasiones puede que haya ciertas situaciones que nos estén apartando de la presencia de Cristo. La invitación es clara y en diferentes iglesias de la ciudad es en horario de Eucaristía donde usted podrá recibir la imposición de la ceniza.